Libre soy Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Hola hermanos, el Señor les bendiga En este día me tocó dar el mensaje del Señor Así que dándole gracias a Él Porque Él es el que está delante de nosotros, ¿cierto? Él es el que habla, el que nos permite que nosotros podamos entregar Una palabra de Él para nosotros, para poder incluirnos, ¿cierto? Así que vamos a orar para comenzar, amén Padre maravilloso, te damos gracias Señor Por este tiempo Dios amado, en donde podemos aprender de tu palabra Podemos aprender de tu gran amor, de tu misericordia Y lo que tú tienes para nosotros en este día Gracias porque tu palabra es viva Es eficaz Y hace cambios en nosotros Señor Y queremos pedirte que Tu Espíritu Santo, tu presencia Se mueve en medio de nosotros Y que la palabra Traspase nuestra alma, nuestro espíritu Y lo más profundo De nuestro corazón Gracias papito amado, en el nombre de Jesús Amén y amén Gracias Señor Amén Bueno En esta semana se nos está hablando de la oración El miércoles pasado tuvimos las damas Y la hermana Marcena nos predicaba de la oración El pastor nos predicó también de la oración Y yo les quiero hablar, seguir hablando un poquito más De la oración Y lo que me gustó mucho que dijo el pastor En la predica dijo La oración garantiza la salud mental, espiritual y emocional Y que hermanos Mejor es disfrutar, cierto De esta salud mental, emocional y espiritual En estos tiempos que está tan difícil Y tan de moda la ansiedad Las depresiones Está tan de moda la crisis de pánico, cierto Y es porque no han encontrado Las personas no han experimentado El poder encontrarse verdaderamente Con Cristo, con nuestro creador La importancia también de tener una conexión Con el Señor Como decía su palabra Tener esta comunión con nuestro Dios Y vamos a leer la palabra del Señor Que está en Éxodo 2 al 23 Vamos a leer en el nombre del Señor Dice Aconteció que después De muchos días Murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían A causa de la servidumbre Y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos Con motivo De su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y miró Dios A los hijos de Israel Y los reconoció Dios Después En el 3.9 dice Y el clamor Pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con los que los egipcios Los oprimen Amén Amén Entonces hermanos Para ir un poquito en contexto Sabemos que el pueblo de Israel Cierto Por circunstancias De la vida Llegaron a ser esclavos En el pueblo de Israel El pueblo de Israel Los oprimía Cierto Los hacía trabajar Les ponía carga Y ellos Habitaron en el pueblo De Egipto 430 años Estuvieron esclavos Ahí En la tierra De Egipto Y como les decía El pueblo de Egipto Ponía carga En ellos Ponía Los trataba Con dureza Y dice la palabra Y amargaban su vida Con dura servidumbre En hacer Cierto barro y ladrillos Esa era la labor Que tenían ellos Hacer barro Hacer ladrillos Preocuparse Del ganado Y de todo lo que Los egipcios Tenían Para poder sobrevivir Pero Dios Es tan bueno Hermanos Dios es tan Maravilloso Es tan Generoso Es Él hace todo Perfecto Todas las cosas Perfectas Las hace el Señor Nosotros nada más Tenemos que confiar Y creer Que Él es un Dios Soberano Y perfecto Porque como nosotros Podemos ver Leer Esto que leímos Esta historia De Éxodo Cierto Y vemos como Dios Como ellos Claman a Dios Para poder ser libertados Dice la palabra Del Señor Dice Y los hijos De Israel Gemían A causa De la servidumbre Que ellos Estaban viviendo O sea Ellos estaban Más que orando Estaban gemiando Estaban pidiéndole a Dios Que pudieran ser Libres De esta opresión Que estaban viviendo Y dice El clamor De ellos Con motivo De su servidumbre Y oyó Dios El gemido De ellos Y se acordó Dice De su pacto Con Abraham Y Isaac Y Jacob Y miró Dios A los hijos De Israel Y los Reconoció Dios Que maravilloso Hermanos Cuando Dios Escucha Nuestra oración Y los Reconoce Dicen Los reconoció Dios O sea Que Dios Los escuchó Dios Escuchó El clamor Del pueblo De Israel Y así También el Señor Escucha Nuestro clamor Cierto Y porque yo le digo Que Dios Hace las cosas Tan perfectas Tan hermosas Si nosotros Vamos un poquito Más atrás Cuando Éxodo Empieza A escribirse Este libro Cierto Hay un Acontecimiento Ahí Que Que los Hijos Los Los Egipcios Dicen Tenemos que matar A este pueblo Porque ya se está Multiplicando Demasiado Entonces Vamos a matar A todos los Niños Que nazcan Y a las niñas Las vamos a dejar Sobrevivir Entonces Pero hay un bebé Cierto Que Que se salva Que Dios Permite Que se salve Y este bebé Se llama Moisés Cierto Que es Lo tiran Al río Y es adoptado Por la hija Del Del faraón Y Y él crece Cierto Moisés Crece Cierto Él Tiene una disputa También Con Con otro Egipcio Por estarle Golpeando A un Israelita Y huye De la tierra De Egipto Cierto Huye Y pasan 40 años Que él está Él se casa Tiene hijos Hace su vida Hace su familia Cierto Y luego Dios lo llama Nuevamente Y Y muchas Muchas veces Hermanos Nosotros Estamos Orando Por alguna Situación Y no sabemos Hermanos Cómo Dios se mueve En medio De esa oración Nosotros No sabemos Cómo Dios Está obrando Lo que Dios Está haciendo Porque Dios Cuando nosotros Oramos Se mueve Sobrenaturalmente Se mueven Cierto Las huestes Celestiales Y se mueven También las huestes Que son del enemigo Porque nosotros Podemos ver Aquí Cierto El pueblo De Israel Clama al Señor Y el Señor Manda A Moisés Cierto Que él ya pensaba Que tenía su vida Resuelta Que ya se había Casado Tenía familia Dijo yo Aquí con esto Ya estoy Bien Estoy tranquilo No necesito nada Pero Dios Tiene un plan Para nosotros Dios tiene Un propósito Para nosotros Así como Lo tuvo Para Moisés Asimismo Tiene un propósito Para nosotros Cierto Quizás Una oración Que alguien Está haciendo Cierto Por nosotros Y nosotros No sabemos Cómo Dios Cómo Dios Se va a mover A quién va a llamar A quién va a utilizar El Señor Nosotros no sabemos Cómo Cómo Dios Obra En el ámbito Espiritual Cómo Él Se mueve Y vamos a ver Cómo Él Se movió Aquí en el pueblo De Israel Porque quizás Ellos dijeron Bueno Una oración Una oración Simple Cierto Un gemido Pero ellos No pensaron En toda la situación Que se iban a ver Envueltos Por esta oración Por esto que ellos Estaban pidiendo Por la liberación Que ellos Estaban pidiendo Y como le digo Nosotros No nos imaginamos Cómo Dios Se mueve En medio De nuestras Peticiones Cómo Dios Nos muestra Su poder Cuando nosotros Oramos Nosotros Cuando oramos No sabemos La dimensión Que Dios Abarca Cierto Que huestes Se están moviendo Tantos espirituales De Dios De Dios Como espirituales También Del enemigo Porque el faraón Cierto No deja ir Al pueblo De Israel Moisés Cierto Vuelve Nuevamente A Egipto Después de 40 años Él vuelve A Egipto Tiene una conversación Con Dios Que es Yo lo veo Como una oración Él Tiene una larga Oración Con el Señor Cuando se le presenta Cierto En la zarza Dice Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta gran visión Porque causa De la zarza Que no se quema Viendo Jehová Que él iba a verlo A ver Lo llamó Dios En medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Eme aquí Y dijo No te acerques Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Que tú estás Es tierra santa Amén Tierra santa Le dice el Señor Amados hermanos El clamor Es tan importante Para nosotros Como hijos de Dios Como fue también Para el pueblo de Israel Porque esto les permitió Ser libertados Pero también Y él les permitió Ver La grandeza De nuestro Dios Y eso es lo que Nos hace a nosotros También ver La grandeza De nuestro Dios Cuando nosotros Clamamos Cuando nosotros Oramos Cuando nosotros Le pedimos Al Señor Y vemos Como él Se manifiesta Cierto Como él Muestra su poder Porque como les dije Anteriormente Él no quería Dejar ir Al pueblo de Israel Porque ellos Eran Les servían Cierto Y quien va a querer Dejar ir a alguien Que te sirve Entonces ¿Qué es lo que pasa En este relato En esta conversación Que tiene Moisés Con el Señor? Moisés Como le dije Decide volver Al pueblo De Egipto Y se hace cargo Cierto De 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 llevar adelante La liberación Del pueblo de Israel Aunque él Cierto Le pone Peros Al Señor Señor Pero yo No sé hablar Mucho No sé hablar Bien Y muchas veces Como decía El pastor Oramos Y pensamos Que oramos Mucho rato Pero No oramos Nada No importa Hermano Lo importante Es Ir a la presencia Del Señor Y ver Su grandeza Su poder Ver que él es Todopoderoso Para rescatar Nuestra vida De cualquier Acontecimiento Que nosotros Estemos viviendo Así como el Señor Rescató Cierto Al pueblo De Israel Así también Nos rescata A nosotros De cualquier Circunstancia Difícil Que nosotros Podamos estar Viviendo Quizás Una enfermedad No lo sabemos Algo difícil Un tema legal Un tema Emocional Una depresión Una separación No lo sé Pero lo que sí sé Que le puedo decir Y confirmar Que Dios Tiene la última palabra Que Dios Tiene todo Bajo control Que no se le escapa Nada De la mano De Dios Vemos aquí Cierto Cómo Moisés Intercede Para que el pueblo De Israel Pueda ser liberado Pero Faraón Le dice No De ninguna manera No te voy a dejar ir No te voy a dejar ir Primero le dice Puedes ir Pero con estas condiciones ¿Y qué le dice Moisés? No Entonces ¿Qué empieza a suceder Hermanos? Empieza a moverse La mano de Dios Sobre La vida Del pueblo De Israel Comienzan Las plagas Cierto Tenemos La plaga De sangre La plaga De ranas La plaga De piojos Cada vez Que el faraón Endurecía El corazón Porque Dios Le advirtió A Moisés Que él Endurecería El corazón De faraón Cada vez Se iban Poniendo Más plagas La plaga De las moscas La del ganado La de las úlceras Del granizo De la langosta De las tinieblas ¿Cierto? Pero Vemos ahí También Cómo Dios Guarda Su pueblo Cómo Dios No permitió Que ellos Fueran Tocados Cierto Y así es El Señor Con nosotros Hermanas Hermanos Él no permite Que nosotros Seamos tocados Por el enemigo Aunque se levanten Cierto Las huestes Del enemigo Porque su palabra Dice que no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra Potestados Principados Tenemos Hermanos Nosotros La protección Del más grande Del más poderoso Del que pueda Hacer cosas Indispensables Inesperadas Maravilloso Dios Porque Él se mueve Como yo le dije Anteriormente Nosotros No dimensionamos Cuando el Señor Se mueve Cuando nosotros Oramos No sabemos A quién va a usar A favor nuestro No sabemos Cómo Dios Se moverá Qué hará Nosotros no sabemos Cómo Él lo hace Cuando nosotros Oramos Así como Dios Cierto Movió a Moisés Para que fuera El libertador Del pueblo De Israel Así también Puede mover A alguien A orar Por nosotros Así también El Señor Puede mover Algún papel Algo que nosotros Necesitamos Él puede Porque Él Tiene el poder Él tiene la última Palabra Para nosotros Y vemos Cierto Cómo el Señor Manda estas plagas Para Faraón Pero el Faraón Aún así Decide Endurecer Su corazón Pero vamos Viendo El final Cierto Que es El último La última Plaga Que es la De los Primogénitos El Señor Manda a Moisés Le dice Que Que tienen Que tintar Cierto Sus puertas Para que Cuando el ángel De la muerte Pase No sean Los primogénitos Muertos Sus hijos Sino que solamente Los Del pueblo Egipcio Y el Faraón Termina Reconociendo Cierto Que Dios Es Todopoderoso Que ese Dios Que él decía No conocer Ve La mano Poderosa De Dios Ve como Dios Se mueve A favor Cierto De su pueblo Y esto pasó Hace mucho tiempo Pero aún Hermanos Está Para nosotros Aún Está vigente La mano Del Señor Está vigente Para nosotros La mano Del Señor Es la que nos Cuida La mano Del Señor Es la que nos Protege La mano Del Señor Que se movió En ese tiempo A favor Del pueblo De Israel Es la mano Que se mueve Hoy A favor De nosotros Cómo Adorarle Y creer En este Dios Todopoderoso Oh Maravilloso Dios Cuán grande Eres Señor Dios Se mueve Haciendo Las diligencias Que nosotros No podemos Hacer Cierto Dios Se mueve Haciendo Que nuestra Oración Sea contestada Dios Dios Se mueve Haciendo Intercediendo Por nosotros Porque así Dice su palabra Que él Intercede Ante el Padre Por nosotros Dios Dice el Clamor Pues De los hijos De Israel Ha venido Delante De mí Y también He visto La opresión Con que los Egipcios Los oprimen Mas yo Dice Sé Que el Rey de Egipto No los Dejará Ir Sino Por mano Fuerte Por la mano Fuerte Del Señor Él mostró Su mano Poderosa Dice Pero yo Extenderé Mi mano E iré A Egipto Con todas Mis Maravillas Que haré En él Él mostró Lo cierto Todas las Maravillas Que él Tiene Para nosotros Hermanos El Señor Es grande Bueno Poderoso Es fiel Es justo Él se mueve A favor Suyo Al favor Mío Solamente Nosotros Debemos Clamar Y debemos Creer Que él Tiene Todo poder Para hacerlo Y mire Hermanos Cómo termina Este acontecimiento Que yo Le estoy Contando Después Que el Señor Cierto Manda Las plagas A Israel Después Que el Señor Manda La última Plaga Que es La muerte De los Primogénitos Por fin El faraón A regañadientes Como se dice Dice Déjalos ir Déjalos partir Dice Y partieron Los hijos De Israel De Ramazer A Sukkot Como Seiscientos Mil hombres De a pie Sin contar Los niños Eso Fue La liberación Del pueblo De Israel También Subió Con ellos Grande Multitud Y toda clase De gentes Y de ovejas Y muchísimo Ganado Y cosieron Tortas Sin levadura De la masa Que habían Sacado De los Egipto Pues no Habían Leudado Porque Al echarlo Fuera Los egipcios No habían Tenido Tiempo Ni para Preparar La comida El tiempo Que los hijos De Israel Habitaron En Egipto Fueron Cuatrocientos Treinta Años Y Pasados Los Cuatrocientos Treinta Años El mismo Día Todas Las huestes De Jehová Salieron De la tierra De Egipto Amén Amén Cierto El Señor Tiene Poder Para Nosotros Para nosotros Poder Cierto Ejercer También Ese poder Para nosotros Apoderarnos De lo que Él tiene Para nuestra Vida Y finalmente Cierto El Señor Habla Moisés Le dice Acampen Aquí En tal lugar Porque Faraón Va a Volver Y va a Querer Cierto Llevarlos Nuevamente Cautivos Pero Pero el Señor Dice Yo no Lo voy A Permitir Quédense Tranquilos Cierto Y es Cuando Sucede El mayor Milagro Que el Señor Abre el mar Rojo Cierto Él Él lo Abre Y permite Que el pueblo De Israel Cruce Ese mar Y eso Es lo que El Señor Permite Para nosotros Hermanos Que nosotros Podamos Cruzar Este mar Hacia el otro Lado Cuando tenemos Dificultades Situaciones Difícil Como le dije Antes Pero Él tiene Ese poder Porque Él es grande Y es poderoso Entonces Dice Ellos Cruzan El mar Y Moisés Y su Hermana María Cantan Al Señor De alegría Por haberlos Libertado De la Esclavitud Y nosotros También Debemos Cantar De alegría Por habernos El Señor Librado De la Esclavitud Por habernos Dado Esa Capacidad De poder Entender Que Dios Es tan Grande Y poderoso Y que puede Cambiar Cualquier Circunstancia De nuestra Vida Y reconocer También Que Él Es soberano Que Él Tiene La última Palabra Porque así Lo mostró En el pueblo De Israel Con los Egipcios Ellos No lo querían Dejar ir Pero el Señor Tenía La última Palabra Entonces Cantó Moisés Y los hijos De Israel Este cántico A Jehová Y dijeron Cantaré Yo a Jehová Porque se ha Magnificado Grandemente Ha echado En el mar Al caballo Y al jinete Jehová Es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido Mi salvación Este es Mi Dios Y lo Alabaré Dios De mi padre Y lo En el Tazaré Jehová Es el Varón De guerra Jehová Es su Nombre Hecho En el mar Los carros Del faraón Y su ejército Y sus Capitanes Escogidos Fueron Hundidos En el mar Rojo Aleluya Cómo no vamos A creer En este Dios Hermanas Hermanos Que aún Tiene este Poder Para echar Cierto Cualquier Cosa Que se Oponga A nosotros Cualquier Hueste Que se Levante Con nosotros El Señor Tiene el Poder Para echarlo Para deshacerlo Y nosotros Nada más Tenemos que Cantar Al Señor Tenemos que Adorar Al Señor Alabarle Y agradecerle Y postrarnos Delante De su Presencia Y orar Y clamar Y gemir Y decirle Señor Aquí está Nuestra vida Nuestro problema Nuestra situación Nuestra circunstancia Difícil Te la entregamos Como decía el pastor Cierto Orar Antes de tomar Cualquier Decisión Nos va a ayudar A no Tropezarnos Tanto A no Tener que Lamentar Después Aprendamos Hermanos A clamar Y a orar Y a confiar En este Dios Todopoderoso Que tiene Cada día Algo nuevo Para nosotros Una palabra Nueva Aliento nuevo De vida Tiene para nuestra Vida Para animarnos Para que estemos Gozosos Sea lo que sea El Señor Está con nosotros Aleluya Que el Señor Les bendiga Hermano Vamos a orar Y vamos a dar Gracias al Señor Porque Él es bueno Y es fiel Con nosotros Amén Padre Un recorrido Señor Del pueblo De Israel Como usted Señor Los libertó Como usted Mostró Su mano Poderosa Como usted Puede también Mostrar Su mano Poderosa En este Tiempo Señor Solamente Nosotros Debemos Creer Y disponer Nuestra vida Señor Para usted Dispone Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro espíritu A unirlo Con el suyo Señor Para que cuando Se levanten Señor Las huestes Celestiales Sabemos que Se levantan También los ángeles Que acampan Alrededor de nosotros Y nos defienden Cuando nosotros Clamamos No dimensionamos Lo que usted Hace Señor Lo que usted Mueve Señor Como usted Se encarga De todas Las situaciones Que tiene Para nuestra Vida Gracias Señor Porque solamente Queremos cantar Como cantó Moisés Que usted Es grande Es poderoso Es el Dios Que nos rescató De las tinieblas A su luz Admirable Como no adorarle Y exaltarle Y nuestro corazón Tiene gratitud Delante De su presencia Señor Te adoramos Y te bendecimos En el nombre De Jesús Amén 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 Que el Señor Le bendiga Hermano Y nos vemos Hasta la próxima ocasión Muchas bendiciones Amén 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 Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor, quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se separará Tengo libertad Han hecho conocerte más Mi vida es santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Mi gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Concierto y cantaré Lo único que quiero es agradarte Yo siempre cantaré Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Me voy a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Pues siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Pues siempre cantaré de tu amor Amor, siempre es amor Siempre vivió Siempre va en vida eterna Tu sangre abre tu olivo No es paz eterna Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Gracias por ver el video